28M, elecciones municipales y forales, juntas generales, con Eva Monente. Porque por primera vez son más mujeres que hombres. Tres frente a dos. Eider Mendoza por el PNV. ¿Qué tal, Eguerdión? Eguerdión, Atsaldeón. Madalén Niriarte por EH Bildu. Eguerdión. Eguerdión, es que ricasco. José Ignacio Asensio por el Partido Socialista. Eguerdión Zuriere. Eguerdión, ¿qué tal? Miren Echeveste por Podemos. ¿Qué tal, Miren Eguerdión? Eguerdión. Y por último, Miquel Ezama por el Partido Popular, que además también se estrena. ¿Qué tal? Muy buenas. Eguerdión. Eguerdión, es que ricasco. Bueno, tenemos por delante 50 minutos en los que vamos a tratar de abordar algunos de los temas que competen al Gobierno foral y a las Juntas Generales. Entre ellos están las políticas sociales, la fiscalidad, las infraestructuras viarias o la gestión de los residuos. Abrirá y cerrará el debate el partido que actualmente ostenta la Diputación. Fue además la fuerza más votada hace cuatro años. Para que los oyentes sepan también que pueden seguirnos a partir de ahora en las tres emisoras de la cadena Serenguipuzkoa, en nuestras aplicaciones web y a través del canal de YouTube de Radio San Sebastián. Todo claro, espero. Así que, sin más, vamos a comenzar. Si les parece, con un primer minuto sobre el diagnóstico que ustedes hacen del Estado de Guipuzkoa. ¿De qué presume y de qué adolece el territorio? Eider Mendoza, candidata a Gelsale, cuando quiera. Hemos avanzado mucho estos últimos ocho años. Guipuzkoa es un territorio fuerte, con una economía muy competitiva, innovadora, que da solidez a las empresas y al mismo tiempo también recursos a las instituciones públicas. Hemos bajado a la mitad la tasa de desempleo. Hemos sabido incrementar el número de puestos de trabajo en el ámbito de la industria, más de diez mil puestos de trabajo en este ámbito. Una cohesión social importante y un nivel de desigualdad que está al nivel de los países más avanzados de Europa. Pero, evidentemente, tenemos problemas. Evidentemente, tenemos cosas que resolver. Y la ciudadanía tiene una preocupación, que es la económica. Es un momento en el que ha crecido mucho, ha subido mucho el precio de la cesta de la compra, los alquileres también, también las hipotecas. Y, por tanto, tenemos que hacer frente a esta incertidumbre. Tenemos que hacer frente a estos problemas de manera colaborativa. En la Diputación Foral, el Partido Nacionalista Vasco ha liderado un proceso a través de de Torkis Nareikis para responder de manera colaborativa a estos retos y a los retos de futuro. Y tenemos que seguir por ese camino. Insisto, extendemos la mano al resto de los partidos políticos para avanzar juntos y responder mejor a estos retos y a estos problemas que tenemos hoy en día, sabiendo que tenemos un territorio sólido. Madalyn Yerte. Pues creo que aquí Puzca tiene las mejores condiciones, tanto económicas como sociológicas, para que la ciudadanía pueda vivir bien y anticiparse a los retos que se nos plantean. Grandes retos, grandes retos en cuidados, grandes retos en transición energética, nueva transformación industrial, etcétera. Pero creo que, en términos generales, el territorio no avanza a la velocidad ni a la medida, al nivel que debería. Creo que, sin embargo, en lugares como Usurvil, que hemos hecho una gran transformación de los cuidados, o una transición energética en Oñati, o políticas sociales en Rentería, se demuestra que, efectivamente, se pueden hacer políticas que nos pongan más cerca de esos países avanzados de Europa. Este es el modelo que a mí me gustaría llevar a la Diputación de Guipúzcoa y aprovechar todo el talento, toda la inteligencia que tiene este territorio, que antes de ahora ha demostrado que es capaz de hacer grandes cosas y acompañarla para que los retos que tenemos ante nosotras, bueno, pues los podamos responder de manera eficaz. José Ignacio Asensio. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, a pesar de la pandemia y la inversión de Ucrania, hemos batido récord de afiliados a la Seguridad Social, tenemos más de 330.000 afiliados, hemos creado 7.500 puestos de trabajo en el último año y tenemos la tasa de paro más baja de la comunidad autónoma y de España, por debajo del 7%. Eso ha sido gracias a las políticas que hemos impulsado desde el Partido Socialista en todos los gobiernos en los que estamos y hemos creado un magnífico escudo social para proteger a las clases medias y trabajadoras de todo el territorio. Hemos impulsado los ERTE, hemos impulsado la reforma laboral, por cierto, con el voto en contra de H. Bildu y de PNV. Hemos subido las pensiones, un 8,5, hemos subido el salario mínimo interprofesional, los descuentos al transporte, también liderados por el Partido Socialista. Y dentro de la Diputación Foral de Guipúzcoa, gracias también a que estamos gobernando el Partido Socialista, tenemos el mayor presupuesto de la historia, 1.129 millones. Y de ellos, hemos destinado más de 500 millones para asegurar el sistema de cuidados. Eso es hacer política de avances y políticas, como decía, lideradas por el Partido Socialista. 701 euros del presupuesto por habitante en el territorio. Y además partimos de una buena situación para afrontar tres principales retos que tenemos a futuro. Crecimiento económico con justicia social, la transición ecológica y digital y la defensa de la pluralidad. Mira, Noche Vestia. Sí, bueno, creo que es importante poner sobre la mesa que Guipúzcoa, como en cualquier territorio, pero Guipúzcoa especialmente, tiene unas fortalezas que ya las hemos enumerado, importante. También estamos, una de nuestras fortalezas estratégicas es la ubicación. Estamos en la puerta de Europa y eso nos brinda una oportunidad que otros territorios no tienen. Pero también es importante poner sobre la mesa las debilidades y los problemas que tenemos. Se han manifestado por encima, pero consideramos que los grandes retos que tenemos como sociedad ahora mismo son, pasan primero por el cambio climático, hacer frente al cambio climático de una vez por todas con políticas valientes. La violencia machista, que es uno de nuestros grandes problemas en la sociedad que impide de verdad, el ejercicio en igualdad de oportunidades a toda la sociedad de todos sus derechos. Y luego también estamos viendo que fruto de la guerra y de otros mecanismos internacionales de globalización, la especulación que estamos sufriendo con la cesta de la compra, con la energía y con los, digamos, productos básicos para poder vivir, ya para sostener la vida. Consideramos que hay que afrontar esos retos, que tenemos que ser valientes para hacerlo y también entendemos que hay quienes le han puesto la alfombra roja, por ejemplo, durante décadas a la especulación en la vivienda y esa especulación es la que luego ha dado pie a que tengamos una, porque está relacionado, una bajísima natalidad, que es un grave problema de cara al futuro, porque si las familias y las personas jóvenes no pueden independizarse, que difícilmente van a tener hijos, entonces tenemos un reto importante que afrontar aquí también como sociedad. Y cerramos ronda con Miquel Ézama. Pues creo que Guipúzcoa tiene muchas fortalezas, pero fortalezas que por desgracia no se han podido exprimir y se están pudiendo explotar al máximo por falta de liderazgo y eso creo que es una de las principales problemáticas ahora mismo en Guipúzcoa, la falta de liderazgo. ¿Cómo se hacen políticas en Guipúzcoa pero siempre mirando hacia afuera, siempre mirando hacia Vizcaya? Tenemos una población ahora mismo cada vez más empobrecida, tenemos uno de los índices de renta per cápita más altos del Estado, sin embargo también tenemos por desgracia cada vez más desigualdad social, vemos cómo se congratulan desde la Diputación con las recaudaciones récord, cuando tenemos un 10% de familias que no llegan a final de mes por no hablar de las que lo están pasando mal. Por lo tanto tenemos muchas fortalezas, pero creo que tenemos que tener mucho más arrojo y tener claro que tienen un potencial espectacular y que tenemos todas las cartas sobre la mesa para poder hacer de Guipúzcoa una tierra muchísimo más pujante. Bueno, pues ha hecho el diagnóstico, entramos si les parece con el debate de los diferentes bloques, solo les diré una cosa, a partir de aquí habilidad libre para el tema de los turnos. Vamos con el primero de los bloques, las políticas sociales, son las que mayor porcentaje de dinero se llevan del presupuesto foral. Hemos conseguido una cohesión social real en el territorio, ¿cuáles son las líneas a trabajar para garantizar los derechos de la ciudadanía de Guipúzcoa, especialmente los de los colectivos más vulnerables? Bueno, los servicios sociales sirven para cuidar y proteger a la gente, ¿no? Y nosotros llevamos años reclamando un sistema público comunitario de cuidados porque la realidad es que la gente en este momento se tiene que buscar la vida cuando surgen necesidades de cuidado. La realidad es que la cobertura pública es escasa y además tarda en llegar y la realidad es que se penaliza, los cuidados se penalizan. La realidad es que las mujeres que trabajan en el sector lo hacen de forma precaria. También las que trabajan para la administración y son 6.000 guipuzuanas. Yo creo que tenemos que dar paso en este sentido y tenemos que avanzar, tenemos que avanzar y poner sobre la mesa cómo atendemos mejor y cómo la ciudadanía puede tener un referente público en el momento que a lo largo de su vida necesite de cuidados. La inversión en políticas sociales hay que considerarla eso, como una inversión importante. No es un gasto como algunos apuntan. En realidad es una de las grandes competencias que tiene la Diputación Foral de Guipuzcoa. La ayuda a la dependencia, el acompañamiento a las familias. Entonces es normal que una parte importante del presupuesto se dedique a invertir en el bienestar de la sociedad. Tenemos que seguir apostando por ello, tenemos que seguir recaudando para poder sostener nuestros servicios públicos, que son los que nos van a garantizar la igualdad de oportunidades y una atención digna de nuestras personas dependientes y tenemos que ir por esa senda. Es evidente que con el envejecimiento de la población el porcentaje que se destina a estas políticas va a seguir aumentando. La proporción, lógicamente, va también el destino al que se vinculan las partidas del presupuesto, también van en referencia a las necesidades. A mayor dependencia, mayor necesidad también de presupuesto y es lógico. Sí, cuando hablamos de políticas sociales y efectivamente es la competencia fundamental de la Diputación junto con la fiscalidad, lo que tenemos que estar hablando permanentemente y garantizar es que estamos hablando de derechos. No es un problema, son derechos, derechos a la vida digna en todas las etapas de la vida, es lo que tenemos que garantizar. Por lo tanto, aquí no pueden faltar recursos. Y la verdad es que en los últimos ocho años, desde que está el Partido Socialista en el gobierno de la Diputación, hemos visto cómo ha evolucionado el presupuesto, precisamente para estos servicios. Yo quiero recordar, en el año 2015, el último mandato de H. Bildu en la Diputación, eran 44% del presupuesto y eran 465 euros por habitante. En este último año, el 47% del presupuesto, 701 euros por habitante. Lo que tenemos que conseguir es que, como eso es lo que estoy ofreciendo y ese pacto con la ciudadanía, que por lo menos la mitad del presupuesto se ha destinado a las políticas sociales. Si no, estaremos haciendo un placo favor. Y solamente no estamos hablando de mayores, que también, por supuesto, la política de cuidados de los niños sin protección, de las mujeres víctimas de violencia machista y, por supuesto, la dependencia. Eso hay que garantizarlo. Y lo que se garantiza es cuando se ha hecho, como se ha hecho este año, el máximo, el mayor presupuesto que ha tenido la Diputación, 1.129 millones, como lo recordaba antes, y más de 500 millones destinados a esta función. Pero si hablamos de derechos, ¿por qué no? Vamos a terminar la primera ronda. Miren, me gustaría poder hablar. Agradezco al señor Asensio el apoyo que brinda al Partido Nacionalista Vasco, pues es quien lidera el Departamento de Políticas Sociales en el gobierno foral y, desde luego, le agradezco el apoyo. Sin embargo, yo apuesto claramente por una gobernanza colaborativa, por un liderazgo colaborativo, es decir, sin protagonismos. Tenemos un reto importantísimo como territorio, un reto demográfico muy importante. Hoy en día, una de cada cuatro personas tiene más de 65 años y el año 2040 será una persona de cada tres. El reto demográfico es enorme. Hoy en día, hacemos un esfuerzo colectivo muy importante para cuidar a las personas. Guipúzcoa es un territorio que cuida a las personas y tenemos que garantizar que el año 2040 podamos seguir cuidando a las personas. El PNV, desde luego, lo garantiza. Señalar que estos últimos años hemos hecho un trabajo en colaboración con todo el sector y con el resto de las instituciones para diseñar una hoja de ruta de aquí al año 2030. Esa hoja de ruta que es lo que dice que hoy en día se cuida bien a las personas y que tenemos que transitar hacia un modelo que cuida mejor. Un modelo en el que se va a introducir o se está introduciendo ya la innovación en conexión con la comunidad y, sobre todo, personalizado, adaptándose al perfil de todas las personas. Y por eso, ese camino tenemos que transitar y ver cómo y de qué manera queremos financiar esos servicios sociales del futuro. El Partido Nacionalista Vasco sabe cómo hacerlo y garantiza el cuidado para todas las personas. Miquel. Bueno, evidentemente se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años y es verdad que gran parte del presupuesto va para los servicios sociales. Pero también es verdad que a medida que se han ido subiendo los presupuestos y se han ido aumentando los recursos económicos para los servicios sociales, tampoco hemos visto que haya mejorado proporcionalmente los servicios. Y no hay más que escuchar en los últimos debates que hemos tenido sobre este tema monotemático sobre servicios sociales, como desde pasajes, tanto un plan estratégico buenísimo que sobre el papel es muy bueno, pero que no se ha realizado y, como decían, que tuvieron incluso que tocar la puerta de la Diputación para que se le arreglaran las baldosas de la residencia. Quiero decir que está muy bien vender planes estratégicos y aumentar la dotación económica, y eso es por lo que apostamos, pero tiene que luego ser tangible en proyectos de verdad y no en proyectos solo. Tiene que ser tangible. Nosotros lo que proponemos es duplicar, ya lo hemos dicho, duplicar los presupuestos de los servicios sociales. Y sabemos que hoy un cuarto de la población tiene más de 65 años y en 10 años va a ser un tercio, pues hombre, desde luego, siguiendo con esta metodología no lo vamos a conseguir. Nosotros, además de esto, también proponemos la creación de Sainzak y Detza, un órgano a nivel de gobierno vasco que coordine todos los servicios de cuidados y todos los de socios y todos los sanitarios, que ahora sobre el papel de los sociosanitarios queda muy bien, pero luego no se da, es un servicio que no se da, y con esto lo que queremos es compartir recursos de Sainzak y Detza con los cuidados para aumentar así los recursos no solo económicos, sino humanos. Decía el señor Asensio que son derechos, efectivamente, señor Asensio, pues habrá que cumplirlos, porque ahora mismo no se cumplen. La realidad es otra. Yo, señora Mendoza, reconozco el trabajo colectivo de las mujeres que cuidan a las personas que necesitan cuidados, pero en ese sentido hay que reconocer que tienen trabajos precarios y que no se puede poner uno de perfil. Y cuando salen a la calle a reclamar sus derechos hay que tenerlos en cuenta. Y en este sentido, pues creo que tenemos que dar muchos pasos, porque lo cierto es que en este país se hace negocio con los cuidados. Mire, yo iba a hacer una lectura matemática, que es importante creo que también el oyente, porque hay que hacer una lectura matemática a veces de los datos numéricos que se dan, sobre todo al señor Asensio. Porque, lógicamente, si la población ha envejecido, a ver, vamos a ver, si la población ha envejecido, quiere decir que hay más personas también dependientes y, lógicamente, eso también hace que suba de 44 a 47 millones el dinero destinado a ello. Pero, pero sí, pero también hagamos la lectura real, es decir, no hablemos de cuánto se destina por cada persona en toda Guipúzcoa, sino cuánto se destina por persona dependiente, porque los números no encajan, insisto. Pues le voy a recordar unos números, mire. No, 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 se los voy a recordar. Los números son 701 y 465. Le voy a recordar. Se nota que les ha puesto nerviosos lo que estoy diciendo, porque es lectura matemática y es que se me dan bien las matemáticas. No, no. A nosotros también. La subida porcentual que dicen de cuánto se destina por persona y, en realidad, luego, eso cómo se traslada en cuánto dinero han subido, el 44 a 47, no encaja, lo cual quiere decir que por persona dependiente no se ha subido el gasto por persona dependiente, solo por... Yo le voy a dar... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, ahí me vas a pillar, se me daban muy bien. A ver, que no se entiende. Se me daban muy bien. A ver, que nos mire, tratemos de respetar los turnos. Lectura matemática... Eider y después José Ignacio, y cambiamos, además, de asunto, porque si no, no avanzamos. Es importante. Me alegro de que se le dieran bien las matemáticas y me gustaría que utilizara datos oficiales. Los que acaban de dar la reunión en Asensión. Lo voy a recordar. Vamos, por favor, que si no, no se entiende. Porque considero que el esfuerzo que se hace por parte de la ciudadanía por sostener este servicio es tan importante que resulta un desprecio que se analice de esta manera tan parcial... No, el desprecio es que se den esos datos sin explicar realmente lo que hay de fondo. Le voy a reconocer, le voy a decir, que hoy en día en Guipúzcoa a las prestaciones económicas para contratar a profesionales es de 60 millones de euros, 60 millones de euros, y ustedes que gobiernan en el Estado, le voy a decir que el esfuerzo que hace Guipúzcoa para contratar a personales profesionales representa más del 66% de todo el esfuerzo que se hace en el Estado. A ver, José, hablando de personas mayores, llega al 90% de verdad, en serio, entre el grupo y el dato real, me gustaría... Por favor, les voy a pedir que intenten respetar un poquito los turnos, porque si no, además en radio, solo se hay una especie de gallinero. Pues Ignacio Asensio, Miquel de Zama y cambiamos de asunto. Y no hablamos, no son esloganes que no valen para nada. No eslogan nada, dinero, contrato insonante y presupuesto, contrato insonante. Y lo de subvencionar a las trabajadoras del hogar, las internas también están ahí, Miren Echeveste, por favor, respete el turno. Voy a ser breve, voy a ser breve. Hemos tenido el presupuesto mayor de la historia de la Diputación, 1.129 millones, como estaba diciendo. Eso es de dedicarle recursos, que el 50%, en este caso 47%, pero apostamos para que el 50% del presupuesto, por lo menos, sea para políticas sociales, es fundamental. Si no hará falta apostarlo, con el envejecimiento va a llegar solo. Eso es mentira. Eso es un esfuerzo y es una decisión política de los mandatarios de la Diputación, los que vayamos a gobernar. Eso es una decisión. Y eso es lo que garantiza los servicios sociales. Miquel de Zama. Por favor, vamos a respetar que parece esto del patio del colegio. Bueno, también hablando de los servicios sociales, del nuevo modelo de servicios sociales, ahora que se ha hablado también de la ayuda domiciliaria, económica, etcétera, de los cuidadores, nosotros lo que también queremos poner sobre la mesa es precisamente el estatuto del cuidador, que ahora la mayoría de trabajadores son trabajadoras, que además están muchas veces en situaciones irregulares y muchas veces precarias, que sin ni siquiera ahogar, lo que queremos es darles esos derechos, además de obligaciones, pero esos derechos, esos días también de respiro que tanto necesitan y darles por fin un estatuto a todas estas mujeres trabajadoras que ahora mismo no están reconocidas. Seguimos avanzando en el debate. Vamos con el siguiente bloque, muy ligado además al tema de las políticas sociales. Vamos a hablar de impuestos. ¿Podemos ir? ¿Hay margen para una fiscalidad más progresiva que permita el crecimiento económico y a la vez reducir la desigualdad y garantizar los recursos públicos? ¿Estamos bien como estamos ahora? ¿Qué proponen ustedes? Progreso. Bueno, sí, estamos hablando de cuidados, de infraestructuras y de retos que tenemos ante nosotras, la fiscalidad es una herramienta para garantizar esos servicios públicos y acompañar las transiciones que tenemos que hacer, recaudar para cuidar y recaudar para invertir en futuro, ¿no? En este sentido, yo he repetido mucho durante todos estos años que es imprescindible hacer un debate público sobre fiscalidad. Me he referido muchas veces a este tema porque en Europa este debate está abierto y en este sentido creo que aquí no se dé ese debate. es una anomalía. La última reforma que se hizo aquí se hizo con el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular y yo creo que si hablamos de justo y progresivo lo tenemos que hacer en otros términos y creo que además es el momento de hablar de una manera integral de fiscalidad. Sí, fiscalidad más progresiva evidentemente, tenemos que hacer una revisión del conjunto de la fiscalidad, apostamos para que se apliquen los impuestos de la solidaridad, la de las grandes fortunas, la banca, las energéticas, es imprescindible que lo hagamos. También tenemos que apostar por hacer una reforma fiscal en sentido de que tenemos que favorecer temas como la vivienda para los jóvenes, una mejor fiscalidad para el empleo y la fiscalidad verde. Yo creo que tenemos que lanzarlo y tenemos que afianzarlo. Y luego quedaría una reflexión que hacer sobre la ley de aportaciones, pero bueno, eso sí da tiempo y hablaremos. A mí me gustaría hablar de la fiscalidad también, me gustaría situarla en su lugar, puesto que es una herramienta fundamental la que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, el PNV la ha considerado como una doble herramienta, no solamente como generadora obtención de recursos para ofrecer servicios públicos de calidad, sino también para fomentar la economía y apoyar la innovación, apoyar la apuesta por las nuevas tecnologías, apoyar la apuesta por los empleos de calidad, apoyar que sean empleados y empleadas de una empresa quienes puedan asumir también la titularidad de la misma. Esa es una apuesta que ha realizado el Partido Nacionalista Vasco durante muchos años y es una apuesta que ha funcionado y que, de hecho, en un momento de crisis como el último en la pandemia, ha funcionado y ha respondido bien, porque ha sido capaz de sostener, de acompañar a la economía, al tejido empresarial y a las familias, y al mismo tiempo también de seguir ofreciendo servicios públicos de calidad. Es momento de hacer una revisión, se está haciendo esa revisión y de aquí al futuro lo que tenemos que hacer es las adaptaciones necesarias, puesto que vivimos en un mundo absolutamente cambiante y ahí también habrá que hacer modificaciones. Miren, empezaré por la economía social a la que ha hecho referencia la señora Mendoza y es que los trabajadores participan de la empresa y más que una característica del Partido Nacionalista Vasco es una característica específica de la población guipuzcoana, que no se da en los otros territorios en la misma proporción, porque sí que es verdad que es algo característico de nosotras, de la sociedad, del pueblo guipuzcoano, de la sociedad general, ¿vale? La fiscalidad. No, no, pero en el tipo de sociedades, ¿vale? Somos así, somos cooperativistas y nos gusta y la economía social es uno de nuestros fuertes, que no del Partido Nacionalista Vasco, sino de la sociedad. La reforma fiscal, efectivamente, hay que hacer mayor progresividad, sobre todo en los tramos más altos, que es donde andamos compitiendo con la carga fiscal del Estado, que estamos dos puntos por debajo y seis puntos por debajo de la media europea. Ahí es donde tenemos que revisar, porque los tramos bajos ya aportan todo lo que tienen que aportar. Lógicamente, tenemos que revisar, sobre todo, a los altos, que es donde sí le oímos al señor Asensio decir que quieren desplegar aquí también aquellas medidas que hemos puesto en marcha desde el Gobierno de coalición, pero que sabemos también que el Partido Nacionalista Vasco ha sido, las ha rechazado incluso en el Congreso y en esto las ha tocado porque no las quiere imponer, no las quiere poner en marcha aquí. Y ya sabemos también que en el primer debate que tuvimos el señor Asensio dijo, sin tapujos, que iba a pactar con el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, si ya nos ha despejado la duda de con quién va a pactar, efectivamente, el fuerte es el Partido Nacionalista Vasco no se va a aplicar aquí. Asensio, dígalo claramente. Bueno, es falso, de toda falsedad. Usted solo no lo puede aplicar, lo tendrá que aplicar con quienes quieran aplicarlo. El Partido Nacionalista Vasco no quiere aplicar a sus impuestos. Cuando llevemos la propuesta del Partido Nacionalista Vasco no quiere aplicar a sus impuestos. Con lo cual, usted vea que el Partido Nacionalista Vasco no vamos a tener el apoyo. Miquel de Sama, Partido Popular. Vamos a tener que acabar pidiendo permiso para hablar. Lo primero, sí que desde el Partido Popular lo que sí que queremos, y creo que estamos todos de acuerdo además, es en que una reforma fiscal, porque ya vamos tarde, pero al completo, una reforma fiscal nueva al completo. Además, la ley de aportaciones, que también se ha comentado, efectivamente, porque es injusta la ley de aportaciones que tenemos ahora. Y los últimos 10 años hemos estado pagando 60 millones de más, 60 millones más de lo que nos corresponde. Y con la reforma que se ha hecho hace poco, para corregir lo que se ha hecho, es aún aumentar esa desigualdad y ahora se paga en torno a 74 millones de más. Así que con eso tendríamos un 20% más en el presupuesto de los servicios sociales. ¿Qué podríamos hacer con un 20% más de presupuesto en los servicios sociales? Y luego, además, no se trata solo de subir, subir, subir y subir impuestos. Y es que tenemos un 10% de la ciudadanía hipuzcona que no llega a final de mes. Las clases medias están ahogadas. A esos queremos subir los impuestos. ¿Y los tramos altos? Nosotros lo que proponemos es bajar, de aquellas personas que cobran menos de 40.000 al año, bajarles en los tramos del IRPF para que puedan respirar, porque no se trata de que les sea todo más caro para la institución, también es para las personas. ¿Y a los que cobran más, Miquel? Para ayudar a las personas, no para asfixiarlas y ayudarse a uno mismo. Bueno, estoy segura de que conocen el significado de la palabra brevedad y es lo que les pido en esta segunda ronda. A mí me interesaría saber, cuando la señora Mendoza habla de revisión, entre quiénes se está haciendo la revisión, cuando el señor Asensio dice que tenemos que cambiar el sistema fiscal, ¿entre quiénes tenemos que cambiarlo? No, ahora claro. Sí, claro. Pero es que me interesaría saber si es entre ustedes dos. No, entre todos. Llevaros una propuesta a las cuentas generales y espero que tengas el apoyo. No, 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 no. Llevaremos, analizaremos, estudiaremos con el sector, llevar, o sea, usted va a llevar la propuesta y nosotros no. Usted solo. Usted solo. Claro. Lo ponemos encima a la mesa. Lo ponemos encima a la mesa. Lo ponemos encima a la mesa. Voy a poner un ejemplo que ahora está en la mesa de las juntas generales. Lo voy a poner ahora mismo. En todo caso, mire, usted se ha comido dos, deflactaciones dos, y pues... Rechazadas. José Ignacio Asensio. Mire, en estos momentos tenemos una propuesta encima de la mesa de las juntas generales, que son dos impuestos verdes, el del vertido y el de los plásticos, y que lleva con una propuesta propia del Partido Socialista. Está encima de la mesa. Ustedes verán lo que quieren votar. No vamos con el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco. Yo le estoy diciendo... Me estoy hablando del modelo de gobernanza. Sí, yo le estoy diciendo... A mí no le estoy diciendo que la competencia de la de un cambio. Me gustaría, de verdad, si nosotros llevaremos propuestas en esta línea. Por favor, tratemos de respetar los turnos. Eider Mendoza. Me gustaría hacer un ejercicio de responsabilidad por parte de todos y de todas. No se están enterando de lo que estamos diciendo. Hablando de deflactación, decía la señora Iriarte, le ha acusado a usted, señor Asensio, de haberse comido dos deflactaciones. Deflactaciones también las aplicó Bildu cuando estuvo aquí en el Gobierno. Y en este momento la deflactación la hemos puesto aquí en marcha para ayudar a las familias. Al mismo tiempo que hemos aprobado también una deducción en un momento difícil, donde tienen dificultades para pagar la cesta de la compra, lo hemos puesto en marcha y, desde luego, EH Bildu también lo ha apoyado en la farroa. Lo que no dice es por qué lo apoya allí y aquí, por lo visto, no. En cualquier caso, la reforma fiscal se llevará a cabo y se aprobará o no en función de las mayorías que tengamos en juntas generales. Es una voluntad mayoritaria de la ciudadanía la que se aprobará. E insistir, aquí en Guipuzcoa, los tramos más altos son los que más aportan. Desde luego, somos un ejemplo. La mitad de lo que aportaban hace diez años. La mitad, la mitad. La mitad, la mitad. La mitad, por ejemplo, el sistema fiscal que tenemos aquí. Porcentualmente la mitad. De hecho, el impuesto de patrimonio, el impuesto de patrimonio se ha puesto en marcha en el Estado español y aquí llevamos con eso ya muchos años. Aportaban el 30% y ahora no llega aquí. ¿Tienen ustedes el IVA? ¿Tienen ustedes el IVA? ¿Podemos estar en el gobierno o tienen ustedes el IVA como herramienta? ¿Podrían hacer algo? Hay una progresividad. Vamos a tener que acabar cortando los micros para que se respeten en los turnos. Vamos a tratar de rebajar un poquito la tensión en este debate porque les voy a decir, tenemos a un guipuzcuano ilustre, un don Ostearra, compañero de la cadena SER, que hoy ha querido colarse en este debate para preguntar a los y a las candidatas. Caixo Eva, Caixo Candidatos, soy Aymar Bretos, director de Hora 25, de la cadena SER y guipuzcoano y por eso me hace especial ilusión colarme hoy, que Eva me haya dado la oportunidad de colarme hoy en este debate. Yo tengo la sensación, como don Ostearra que vive en Madrid, que la marca San Sebastián o la marca Donosti es mucho más potente que la marca guipuzcoa y que no van de la mano en la proyección exterior. Y quiero preguntarles a nuestros candidatos qué plantean ellos, qué cosas muy concretas plantean ellos para fortalecer la marca guipuzcoa, para que tenga la misma fuerza que la marca San Sebastián. ¿Qué podemos hacer ahí, candidatos? Es que ricas, coagur. Bueno, pues ahí estaba Aymar Bretos preguntando por esa marca guipuzcoa, dice que no es tan potente como la marca San Sebastián y pregunta a los candidatos qué podemos hacer para fortalecer esa marca guipuzcoa. Yo empezaría a preguntar exactamente a qué se refiere. ¿Más turistas? ¿Necesitamos más turistas todavía en guipuzcoa? ¿Dónde vamos a alojarles? ¿Con qué les vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a gestionar todos los residuos que generan? Es que claro, hablar de que vengan más turistas y más turistas y más turistas, porque si nos referimos a marca turística, porque claro, marca, hablamos de marca como productos que exportamos, claro, porque la marca guipuzcoa en sí, porque la marca de los productos que exportamos no tiene la marca de San Sebastián. La marca de San Sebastián es turística y ahí con nosotros no vamos a encontrarnos en lo mismo. Sí, bueno, yo me imagino que igual se refería a la marca turística. No lo sé, no voy a interpretarle tanto, pero guipuzcoa tiene unas características que tenemos que fortalecer y yo es lo que voy a identificar como marca guipuzcoa. Primero, que somos una economía industrial. Somos una sociedad que busca la igualdad y cada vez más igualitaria, que busca la excelencia en tantos aspectos como son en el ámbito de la investigación, que quiere hacer las cosas de otra manera. Ahí estamos hablando de una nueva economía industrial donde apostemos por la economía circular, donde desaparezca la descarbonización o hagamos la descarbonización, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, donde los aspectos sociales sean marca de la casa, evidentemente. Yo creo que Guipuzcoa ha demostrado siempre tener una gran inteligencia colectiva y ha sido capaz de hacer grandes cosas. La ciudadanía guipuzcoana lo ha hecho. Y yo no le he entendido desde el punto de vista de la marca Donostia. Yo le he entendido cómo hacemos para que todo el territorio, bueno, pues pueda ser reconocido como en un momento dado se puede reconocer Donostia. Diré lo que digo muchas veces. Nosotros gobernamos 44 ayuntamientos con proyectos pioneros, políticas avanzadas y, desde luego, es eso lo que yo quisiera llevar a todo el territorio de Guipuzcoano. La marca Donostia es una marca muy potente, no solamente en el ámbito turístico, ni mucho menos también como ciudad de la ciencia, de la innovación y del conocimiento. Y tenemos que aprovechar ese impulso para que favorezca también al territorio. Y ahí considero que tenemos que hacer complementarnos, convivencia y buscar siempre el equilibrio territorial. Es un aspecto en el que hemos trabajado durante estos años para buscar infraestructuras también para todos los pequeños municipios, tanto la banda ancha como para facilitar el acceso a los caseríos del territorio. Al mismo tiempo también generar industria y aldeas en todo el territorio para que eso también pueda favorecer. Es el equilibrio territorial el que tenemos que trabajar, como hemos hecho hasta ahora, porque, insisto, hay complementariedad. Miguel. Pues me ha gustado mucho la pregunta. En realidad, hablar de marca Guipuzcoa es complicado porque en Guipuzcoa, al final, cada pueblo, cada pequeño municipio es muy de hacer las cosas a la suya. Bueno, al final tenemos poblaciones de mucho carácter o de mucha personalidad. Otra cosa es lo que defendemos nosotros, que también puedo ir por la línea de la pregunta, que es defender lo nuestro, lo guipuzcoano, el liderazgo común en Guipuzcoa frente a un vizcaínismo, que es lo que llevamos viendo estos últimos cuatro años. Es, al final, exigir ese liderazgo y el saber estar, sobre todo, por encima de los mandatos. Durante los cuatro años de mandatos de la legislatura, saber estar por encima de los mandatos de un propio partido y saber defender nuestro territorio. Nos quedan quince minutos y tenemos todavía dos bloques. Un solo apunte, porque digo, porque la marca Donosti yo la he hilado, como la ha planteado Bretos, con el turismo, porque económicamente la marca Mondragón, la marca CAF, Beasain, igual tienen bastante más proyección que Donostia en el marco económico-industrial. Un apunte pequeñito, ¿eh? Un apunte pequeñito porque todos hemos tenido oportunidad, recordáis, de hablar del primer sector durante esta campaña electoral. Creo que sería interesante recordarlo. Tenemos una gran dependencia alimentaria. Creo que tenemos que apostar también por ese sector de manera clara. Tenemos, Guipuzca se compone de muchas pequeñas localidades cuyo motor es el primer sector y únicamente porque no se nos olvide. Sí, yo diría cultura y deporte, ¿no? Una y cuarenta y un minutos de la tarde ha sido uno de los asuntos más polémicos de la legislatura, las infraestructuras viarias y concretamente los peajes para camiones en la Nacional 1 y en la A15. Parece que a la tercera el gobierno foral ha conseguido salvar el escollo judicial, eso sí, causando un gran malestar entre los transportistas. Y a la espera de ver qué pasará con esos catorce millones de euros que reclaman por el cobro de peajes ilegales en base a las dos anteriores normas forales declaradas ilegales por los tribunales. Bueno, en este aspecto yo quisiera señalar que el Partido Nacionalista Vasco, desde un inicio lo que ha hecho ha sido un diagnóstico. La Nacional 1, AP1 y AP8, el 90% de los camiones que utilizan esas carreteras son de fuera. Por tanto, consideramos que era absolutamente injusto que la ciudadanía de Guipúzcoa, con sus impuestos, financiara la inversión en la construcción de las carreteras y, asimismo, el mantenimiento, que es muy caro. ¿Por qué? Y porque son los camiones de fuera quienes transitan por esas carreteras. De hecho, ese diagnóstico es compartido con las instituciones europeas, puesto que tienen un lema, una directiva que dice quien contamina paga. Es también un tema medioambiental. En ese aspecto, la Directiva Europea lo que establece es que de aquí al 2024 todas las carreteras de alta capacidad tienen que tener peajes para que quien contamine, quien utilice, pague esos peajes. A partir de ahí, por fin, los tribunales en esta ocasión han avalado el sistema de peajes que tenemos, las instituciones europeas desde el principio y ahora lo que hace falta es poner las carreteras también mirando al futuro. Y en ese aspecto, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Partido Nacionalista Vasco, en su ámbito de actuación, está trabajando ya en las carreteras inteligentes del futuro, con el Living Lab, con el Estado francés. Por tanto, tenemos ahí mucho camino que recorrer, pero con la suficiencia financiera para hacer frente a unas carreteras que aquí son especialmente costosas. Suficiencia financiera que tiene un roto de 14 millones en el presupuesto. En todo caso, lo que yo quería decir es que no es tanto peajes, digo, peajes no, sino peajes para qué. Creo que desde luego necesitamos para mantener la red diaria adecuadamente. Tenemos algunos nudos en Guipúzcoa que tenemos que solucionar, Bascardo, Arrasate, Elorrio, etcétera. Y luego tenemos que dar un paso hacia la electrificación del transporte público que va a ser determinante para hacer frente a la crisis climática. Bueno, comenzaba a ir diciendo lo que el PNV tenía claro. Lo que sí que tenía claro, que también lo ha dicho además abiertamente, es que esos 14 millones que deben a los transportistas que no los van a pagar a nadie que no los pida previamente, cosa que no debería ser así. Tendría que ser directamente la institución quien pagara ese dinero que recaudó de manera ilegal. Y también me hace gracia que hablen ahora de peajes como si fuera algo nuevo y que llevamos haciendo los últimos 40 años. Si es que tenemos peajes muchísimo más que amortizados, que cuestan un dineral y además sin ningún tipo de alternativa, muchas veces para mucha gente, si tenemos la playa y la carretera de la costa o el escotrén, por ejemplo, para ir a Bilbao, que tarda casi tres horas. Y si no, nos cobran 14 euros solo por ir más gasolina y otros 14 solo por volver por gasolina. Ese es de verdad el modelo que queremos. Además de tener las clases medias y bajas asfixiales, queremos cobrar además todo ese dineral cuando tienen que ir a trabajar. Además a los transportistas también que están haciendo un trabajo y que hemos visto muchas huelgas de cómo estaban trabajando muchas veces de manera precaria. Les queremos cobrar también ese peaje que van a tener que repercutir y lo que va a hacer es que todos los productos finales también suban y al final acaben pagando otra vez todas las clases medias y trabajadoras. Hombre, pues nosotros no estamos a favor de este modelo, desde luego. Miren. Sí, yo me sorprende que lo oíle el tema de los peajes a los camiones única y exclusivamente con la descarbonización y como si fuera un impuesto medioambiental. Le quiero preguntar a la señora Mendoza y al señor Asensio también, que es diputado de Medio Ambiente, a ver si por qué será que ese peaje se les cobra a los camiones que vienen y que pasan, pero a las miles y miles de furgonetas de Amazon y otras empresas similares que están todo el día llenando nuestras carreteras y circulando por las vías rápidas, no pagan ese mismo peaje. Cuando están contaminando, prácticamente lo mismo porque no hacen un viaje, hacen cientos a lo largo del día y esos no están pagando ese impuesto. Entonces, si queremos realmente hacer un impuesto medioambiental, tenemos que diseñarlo de otra manera que no vaya a través de los peajes porque al final se convierte en un impuesto única y exclusivamente para los camiones, para los camiones, los que pasan y los que son de aquí también. Luego a los que son de aquí sí que pidan alguna subvención para poder costearlo, pero inicialmente que lo paguen y luego ya veremos si se lo devolvemos. Hombre, creo que hay que revisar un poquito mejor el espíritu medioambiental de los impuestos que ponemos. José Ignacio Asensio. Sí. Bueno, peaje sí, evidentemente, porque el que usa pague y el que contamina pague. Y sobre todo para que no utilicemos el presupuesto foral donde pagamos todos los ciudadanos, usemos o no usemos las autopistas, no condicionemos ese presupuesto y tengamos las políticas sociales que necesitamos y todas las políticas asistenciales. La segunda es que tenemos que evidentemente garantizar que, aparte del mantenimiento de nuestras carreteras, no solamente lo hagamos los guipuzcuanos. Se ha explicado perfectamente, si el 90% del transporte pesado es externo, es de fuera de Guipuzcoa, que lo paguen igualmente que los guipuzcuanos, para que así contribuyan a ese buen mantenimiento. Tercero, que también sirva para financiar y potenciar el transporte público, evidentemente, ¿no? Como dice la norma 1 barra 2011 de la Diputación fuera de Guipuzcoa y eso es lo que tenemos que garantizar. Lo llevamos a las Juntas Generales, lo volveremos a llevar y que se aplique. Y cuarto, yo lo que diría es que usemos muchísimo más el transporte público. Tenemos un magnífico sistema de tarifas, como es la tarjeta MUGI, y donde se potencia el transporte público. Lo que tenemos que hacer es dejar el coche privado y lo que tenemos que hacer, evidentemente, es utilizar muchísimo más el transporte público. Pero entendemos un poquito de su último que acaba de decir el señor Asensio, porque dice, claro, si el que cobra el peaje es Videgui, una empresa pública, pero es una empresa, es la que recauda. Luego, si el transporte público no se financia a través de Videgui, sino de las arcas públicas, exactamente como hace el trasvase. Porque tenemos una norma que lo dice y hay que aplicarlo. ¿Pero en qué medida todo el dinero que se recauda de Videgui va directamente a las arcas públicas? No, no se queda nada más que la empresa se dedica. Porque es tramposo eso, es decir, claro. Hay que saber un poquito de lo que se habla. Miren Echeveste y José Pérez, efectivamente, y luego financiará parte del transporte público. Miren Echeveste, hijo Ignacio Asensio, pedían la palabra a Iber Mendoza y a Madalena Iberde. Miren Echeveste, por favor. No, directamente no, pero... Miren Echeveste, por favor, pedían la palabra a Iber Mendoza y a Madalena Iberde. Sí, por responder a algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, las carreteras tienen un mantenimiento muy importante y muy caro. Por ejemplo, en la Nacional 1, dos kilómetros de carretera, el mantenimiento cuesta un millón de euros. Dos kilómetros de carretera, un millón de euros. Por cierto, le invitaría a usted a que probara el aviatú, puesto que tiene un límite de gasto de 35,25 euros para toda la ciudadanía de Guipúzcoa que está obligada a utilizar esa carretera. Obligada. Esa es la pregunta obligada. La que lo está. Bueno, no tiene alternativa. La que lo está. La que lo está. A partir de ahí, Videgui es una sociedad foral absolutamente solvente que ha tenido la capacidad de construir y de mantener carreteras de alta capacidad que lo que dan es competitividad a las empresas, a la industria de Guipúzcoa y que facilitan el día a día de las familias en el territorio. Y es muy injusto y sería muy injusto que ese gasto, tanto de inversión como de mantenimiento, tuvieran que soportarlo todos los guipuzuanos y guipuzuanas cuando son utilizadas de manera mayoritaria por camiones de fuera. El 90% puede poner usted, Miquel, las caras que quiera, pero eso sí es un dato objetivo, sí es un dato oficial. Ustedes están en el Consejo de Administración de Videgui, manejan toda esa información, la debería conocer. Madalena Iriarte, miren, no está en posesión de la palabra. Madalena Iriarte. Yo únicamente quería apuntar algo sobre el coche particular. Tenemos que empezar todas y todos a abandonarlo. Hay que reducir las emisiones de CO2, pero para eso lo que no podemos pedir a la ciudadanía es que haga milagros. Con lo cual, creo que tenemos que avanzar en el transporte público, en mejorarlo, en mejorar las tarifas, en que efectivamente el transporte público sea algo que merezca la pena para toda la ciudadanía. Tenemos lugares concretos en Guipúzcoa que sabemos, están identificados, que hay polígonos industriales e industrias asociadas con universidades que no lo tienen accesible. Sabemos dónde están, tenemos un diagnóstico y tenemos que avanzar para que efectivamente no sea la ciudadanía la que tenga que hacer el gran esfuerzo, sino que le acompañemos a hacer ese esfuerzo. Efectivamente, coincido con lo que acaba de decir, pero aquí lo que hemos hecho es convenir recientemente, para que tengamos el intercambiador de Loyola, que lo que va a garantizar es que las líneas de REF y las líneas del topo de Euskotren tengan un punto de conexión donde va a dar servicio al 80% de la población. Y, por ejemplo, los que vengan de Zumagaga, Tolosa, Beasain, etc., van a poder ir a la universidad directamente. Eso, en su momento, se paró, lo paró Ana Oregui, cuando llegó al gobierno en el año 2013. Si no lo hubiera parado, hoy estaría construido. Y el sistema coincido contigo también, en el sentido de que lo que hay que hacer es avanzar enormemente en el uso del transporte público. Solamente un dato. Lural de Bus el año pasado tuvo cerca de 25 millones de viajes, cada vez más, cada vez más. Y eso es gracias a que tenemos una política tarifaria absolutamente social, y lo que hace es potenciar cada vez más ese servicio. Por tanto, sistemas eléctricos colectivos públicos, insisto, creo que los sistemas ferroviarios tienen que estar conectados y que den el 80% del servicio, y un sistema como Lural de Bus, que efectivamente, de ese servicio que cada vez está mejor valorado y con un sistema tarifario que lo garantice. Mira, José Nacido, yo estoy encantada con todo lo que está bien. Únicamente digo que cuando tengo... Pues así. Sí, pero así sabemos que tenemos cosas que mejorar. Es lo único que digo, porque en el es así, no mejoramos y mejoremos. No, 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 pero estamos mucho mejor que hace ocho años. Hombre, faltaba más. Voy a empezar a hablar de Felipe González. Miquel, cuando tú quieras. No da tiempo, Miquel Lezama. Hombre, claro que Videgui es solvente. No va a serlo, con la cantidad de millones que recauda al mes. Nos ha dicho el coste que tiene un kilómetro de carretera, pero cuéntenos ahora también todo, por favor, cuéntenos a todos los millones mensuales que recauda Videgui. Es que recauda una millonada. Claro que es solvente. Solo faltaba que encima no lo fuera. Es que son una millonada lo que recauda. Y luego, por favor, no seamos demagogos. Claro que hay que estar siempre a favor del transporte público. Claro que hay que potenciar el transporte público. Pero hay veces que no se puede. Y no seamos demagogos porque todos que hemos cogido el coche para ir a Bilbao, y hace no mucho tiempo, y todos hemos ido en coche hasta Bilbao, sin utilizar el transporte público, diciendo que la alternativa es el transporte público. Y algunos, incluso con chofer, así que, por favor, no me digan que la alternativa para todos es el transporte público, cuando los que deberían de dar ejemplo, fuimos a Bilbao en coche. Hay veces que no se puede coger el transporte público y se les está obligando a pagar 14 euros. Porque no es una alternativa real, efectivamente. Y hablar del intercambiador de Loyola es lo... Lo siento, señor Asensio, está usted haciendo lo mismo, y es conectar Donostia con el territorio. Pero hay que recordar que hay mucha movilidad en las comarcas. Yo le digo, le apunto a que se vaya a Rasate o que se vaya al Goyerri y que vea que la gente se mueve entre municipios pequeños a nivel comarcal. No van a dar clases de danza a Donosti. Se quedan en la comarca. El intercambiador resuelve esos problemas. Y hay que utilizar el vehículo privado porque no hay una alternativa real en el transporte público. Pues hagámoslo. Es una realidad. Este cambiador resuelve una buena alternativa. ¿En de Loyola no? Sí, señor. No sirve para Goyerri. ¿Cómo va? ¿Debió a Sainal a su universidad o a Zarao? Hay ocasiones... Tú te lo conoces. Hay ocasiones... Es un anticentrismo, muy bien, estúpido. No, no, no. Hay ocasiones en las que también, ya que estamos hablando, ya que Miquel ha personalizado, también puedo decir que Videgui ha puesto en marcha, por ejemplo, parkings disuasorios de manera que podamos compartir vehículos. Y fue así, como nos desplazamos a Bilbo. Dos coches se quedan en narizeta y en uno nos desplazamos a Bilbo. Ese esfuerzo financiero, ese esfuerzo que realiza Videgui, es precisamente posible porque recauda a través de los peajes. Y ese parking disuasorio está en narizeta, está también en narizeta, y en el futuro vamos a tener que seguir... ¿Cuánto recauda? La información la tiene usted. Tiene a una persona en el Consejo de Administración... No, seguimos fomentando el transporte público y al mismo tiempo para cuando... ¿Por qué no hablamos de autobuses a las 5 de la mañana para toda la gente que va a trabajar a las fábricas? ¿Por qué de eso no hablamos? O de toda la gente que cierra los bares a las 6 de la noche... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver que otra vez no se les escucha. Hablemos de eso. 12 y 54 minutos. Vamos con la recta final del debate. Último minuto para pedir el voto y aquí sí que voy a ser inflexible. Un minuto. Miquel Lezama, ¿por qué el voto para el Partido Popular? Bueno, al final yo crecí de una Guipúzcoa muchísimo más abierta, muchísimo más plural, sin etiquetas. Esta rodada de gente que vivía el ser Euskaldún, el ser vasco, el ser guipuzcuano, el ser español, el ser europeo, con total naturalidad, pero luego, sin embargo, veía como en la política, entre las alternativas, parecía que solo había una que era independentista y la otra era centralista vasca. Por lo tanto, bueno, decidí dar un paso a la política y representar una candidatura que, bueno, que lo que busca es una Guipúzcoa mirancia al futuro, abierta, sin ningún tipo de complejo, sin etiquetas, que luche y que se aproveche también de la ambición de todos los jóvenes guipuzcoanos que quieren pelear, que quieren seguir hacia adelante y hacer de Guipúzcoa un territorio muchísimo más pujante y que puede ser. Dar otra vez ese liderazgo y esas ganas de ser Guipúzcoa a nuestro territorio. Por eso pido el voto del Partido Popular el próximo 28 de mayo. Gracias. Miren Echeveste, ¿por qué el voto para Podemos? Consideramos que Guipúzcoa tiene unos problemas importantes relacionados sobre todo con el cambio climático, con la violencia machista y también con el precio de la cesta de la compra, con la crisis energética, un cúmulo de problemas que están afectando a la ciudadanía y al día a día. También sabemos que son las políticas de los últimos 40 años las que nos han traído hasta aquí y que esas más políticas no nos sirven para afrontar el futuro. Nosotras, las cuatro fuerzas de la izquierda vasca progresista que nos hemos unido y hemos sumado nuestras fuerzas en el carácter en Podemos, sabemos lo que tenemos que hacer y además tenemos la valentía necesaria para hacerla desde lo público. Lo hemos demostrado en nuestros gobiernos, lo hemos demostrado con el escudo social, los ERTE, la reforma laboral, los avances feministas, la ley de vivienda, la subida del SMI, es decir, hay un ETC muy muy largo que ha demostrado que somos valientes y que apostamos por hacer cosas que otros no han hecho, incluido el tope algas, que decían que era imposible y lo hemos hecho. Es por ello que el 28 de mayo el voto realmente progresista, justo, verde y feminista es el carácter en Podemos. José Ignacio Asensio, ¿su turno para pedir el voto? Sí, las y los socialistas y yo mismo garantizamos dos cosas. La primera, que nos vamos a dedicar exclusivamente a los problemas que de verdad importan, los problemas reales de la gente, el empleo, la salud, la educación, la movilidad, el cambio climático o la vivienda. Para eso hemos tomado medidas en todos los gobiernos donde estamos. La reforma laboral, la actualización de las pensiones, la subida del salario mínimo, los descuentos de la MUGI o la ley de vivienda, tanto en el País Vasco como en España. La segunda, que vamos a garantizar la pluralidad y la convivencia de esta sociedad. Que nadie nos tenga que decir cómo tenemos que pensar, qué sentir o qué idioma tenemos que hablar. Vamos a defender la igualdad de oportunidades y vamos a defender lo que tú piensas. Y la garantía de todo eso solo lo garantiza el Partido Socialista. Por eso pido el voto para el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosqueja. Madalena Liriarte, ¿por qué y para qué el voto para IH Bildu? Pues porque creo que existe otra forma de hacer política, porque creo que existe otra forma de estar en política. Lo he dicho en muchas ocasiones, Euskadi-Cosqueja y Euskadi-Cosqueja y Bildu gobierna la mitad de las alcaldías de Guipúzcoa y en todas ellas hemos puesto en marcha políticas vanguardistas, proyectos pioneros para mejorar la vida de la gente con cuidados, en cuidados, en transición energética, en política industrial, en derecho a la vivienda. Estamos ofreciendo soluciones a las necesidades reales de la gente. La gente de Guipúzcoa nos conoce por gestionar bien, por hacerlo para todos y para todas. y yo creo que es necesario extender esto a toda Guipúzcoa y Euskadi-Cosqueja tiene la responsabilidad de liderar estas transformaciones y lo quiere hacer de la mano de los agentes de este territorio y de la ciudadanía. Yo personalmente además creo que es imprescindible dar pasos en la igualdad de hombres y mujeres de la mano del movimiento feminista. Quiero ser diputada general de Guipúzcoa, Maite Edugun Guipúzcoa Guinaidut, Bozcatu, Euskadi-Cosqueja y Cerramos el minuto con Eider Mendoza candidata por el PNV. Guipúzcoa está bien en términos generales pero tenemos ambición para mejorar y por supuesto somos conscientes de que hay problemas y que hay mucha incertidumbre. Nos vamos a abordar de la mano como hemos hecho hasta ahora y para eso es importante tener un liderazgo fuerte en la Diputación Foral de Guipúzcoa que acompañe y que ayude y con todos los respetos a todos los partidos políticos lo que se decide el 28 de mayo es si va a gobernar el Partido Nacionalista Vasco el futuro o si va a gobernar EH Bildu que es una vuelta al pasado. No votar coloca a EH Bildu en las puertas del Palacio Foral. Necesitamos tu impulso para seguir avanzando sin dejar a nadie atrás. Es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco y necesitamos tu voto para ello. Bueno, pues suerte a los cuatro que gane él o la mejor. Gracias por su participación aunque tengo dudas de si en algún momento este debate no se nos ha ido de las manos. He dicho cuatro, no, son cinco. Disculpas, a los cinco. Nosotros lo dejamos aquí aunque la SER en Guibuzcoa sigue en ruta e Ibar, Irunes, Rentería o Donosti serán las próximas paradas la semana que viene. Enseguida hora catorce en la sintonía de la cadena SER Agur Meyesquer. Agur, gracias. Ahí, desde la caba de... ¡Gracias!